Como antes, ¿vale? De abajo. Quiero la técnica perfecta. Ahí va. Métete debajo. Ahí. Eso. Fuerte y libera aquí. Más lenta la espétera. Libera las dorsales. Ahí. De fracción completa y libera las dorsales. Debajo. Libera. Bien. Vamos a poner un. Eso. Venga, pues. Vete con más. Vete con más. Aguéntala. Aguantala. Eso. Fuerte abajo y aguantándola. Fuerte abajo y aguantándola. Fuerte. Fuerte. Fuerte abajo. Eso. Fuerte. Así hasta arriba. Mantenemos un segundo arriba. Mantenemos, mantenemos, mantenemos. Estirando, 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 estirando. Y seguimos. Aho. Un fuerte.